Y en ese drama, ¿qué rol tienen los educadores? Porque no tienen beneficio tampoco, tienen poco prestigio social, sus sueldos son bajos, los alumnos cada vez les tienen menos estima, los padres... en fin. Bueno, los educadores en otras partes del mundo están peor. En España están mejor pagados que en los países latinos de América. Y yo creo que los que están relativamente bien pagados no quieren echar a perder su buena situación. Son privilegiados que tienen un puesto en un mundo de desempleo creciente. Yo sospecho que el desempleo también es parte controlada por el sistema. Cuando se tiene un almohadón de desempleo, a cualquier persona es dispensable. Se le puede... si la gente no canta la melodía en la tonalidad justa, se le... se le... se reemplaza muy fácilmente. Hay bochos que quieren el puesto. Es decir, la gente cuida su... su seguridad. Entonces, se le teme un malestar mayor, aunque no lo estén... aunque muchos educadores sufran de vidas empobrecidos, conscientemente. No quieren... optan por la comodidad. No así en países como en Argentina. En Argentina... Yo he asistido a congresos en que van 5.000 educadores. Y... cuando he hablado ahí... Yo nunca me he sentido interrumpido por aplausos tan frecuentes como en Argentina. Entre los educadores. Porque es como que una comunidad que resuena con esta idea del cambio. Porque ya se... porque ya perdieron la fe en la política. Porque ya el sistema quebró económicamente. Entonces, hay una última esperanza. Que la educación pueda ser la vía. Espontáneamente, por quiebra, por eliminación, el sistema ha llegado ahí. Entonces, allí, entre los educadores, hay una... una posibilidad de... de revolución, en el sentido de que la reforma no va a venir de arriba a abajo completamente. La reforma tiene que ser... a partir del estímulo de los educadores. Los gobiernos son demasiado pasivos en este momento ante las... ante el imperio. Porque hoy en día... somos todas provincias de un imperio transnacional. entre el imperio del dinero. Entonces, los gobiernos locales se ven ante dos fuerzas. Ante la fuerza del dinero o a la fuerza de la gente. Pero, en este caso, la fuerza tiene que ser la gente del ramo. Los educadores. Si no se aunan, si no desarrollan a voz propia, un sentimiento propio. Queremos otra cosa. El gobierno no va a moverse. Me parece. Es muy difícil que... sin que los educadores se muevan, se vayan a mover solamente los políticos. Yo nunca he sabido a dónde voy. Yo siempre he sabido por dónde voy, pero nunca a dónde. En este momento, yo diría que estoy tratando de hacer menos de lo que he hecho durante los... muchos años pasados, los 20 años pasados. Estoy tratando de delegar más e ir retirándome para escribir más. Y también para estar más conmigo mismo, para darle un poco más espacio a la vida contemplativa. Que la tengo postergada hace mucho tiempo. Pero es una retirada hacia lo desconocido también. Es como decir, a ver qué manda el cielo. A ver qué nuevas órdenes me llegan. Porque siento que ya estoy cumpliendo con la tarea de los últimos 30 años, digamos. Han sido un ciclo de vida. Que tuvo su semilla, que tuvo su primavera. Ha tenido sus cuatro estaciones. Y ahora ya estoy en el momento en que el fruto se cae de maduro. Se cae de maduro. Es decir, que ya le toca a otros plantarlo, llevarlo. No sé yo qué vendrá, pero sí que sé que mi tarea es estar disponible. De escucharme. Escuchar lo que venga. No creo mucho en planificar demasiado la propia vida. Creo que es una falta de respeto con el misterio que es la vida. En lo inmediato ahora voy en unos pocos días a Italia. Donde tengo compromisos de hacer el programa SATA ahí en Italia. Después incluso voy a hacer una pequeña visita a Alemania. Porque hace muchísimo tiempo que no estoy ahí. Y me dejé convencer de que pusiera una tarjeta de visita. Una muestra, un pre-SAT. Y como sé que es el último año que yo haría algo así. Porque voy a estar menos disponible el año próximo. Voy a ver a ver si se abre una puerta para que otros sigan ese trabajo ahí. Muy bien. Salió bastante material, ¿eh? No, 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 no.